Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paro Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero De mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Y que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tan vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que lo que es por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Y eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Chau, 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 chau Gracias